Vamos a ver qué trae el asesor. Querido Guisardi, ¿cómo anda? Buen día, mi bonito peladito. ¿Cómo me va a tratar así? Qué lindo es trabajar, amigos, sobre todo en estas épocas difíciles donde el dolor y el miedo nos hacen comprender lo importante de tener un conchavo. Pero así somos, valoramos lo que tenemos cuando lo empezamos a perder o cuando tenemos la soga al cuello. Momento difícil, Guisardi, no recuerdo yo, un Viernes Santo tan cargado de privaciones. Creo que no nos pueden cargar a nosotros todo el dolor. Es injusto que haya solo una víctima en un país donde los actores principales huelen, se huelen a montones. Ayer no más, en una chocolatería de un centro comercial, la esposa de un conocido político que no voy a mencionar porque si no a la tarde seguramente lo va a putear a usted, cargaba seis huevos de Pascua. ¿Usted lo puede creer? La crisis no le toca a la casta. Así que bueno, vamos a lo nuestro, lo dejo con eso nada más. Seis, bueno, está bien. Medio docene huevo. Medio docene, una fortuna. Muy bien. Bueno, ¿usted se acuerda que Belgrano está sancionado por entrar las banderas con los palos, los bombos y todo el cotillón que le mete la hinchada a las tribunas, producto del clásico con talleres? Bueno, el COCD Pro lo suspendió y todavía quedan varios partidos. Pero, pero para la dicha de varios desprevenidos, el martes Belgrano jugará un partido de CONMEBOL. Por ende, podrá ingresar banderas, bombos, instrumentos, todo, porque el organismo que organiza no tiene nada que ver con la sanción. Claro, acá lo organiza... Claro, es la CONMEBOL. La CONMEBOL. Juega por Copa Sudamericana. Claro, entonces la CONMEBOL no es la que lo ha sancionado y... No. Y además va, además creo que el asesor dijo juega en el Kempes. Juega en el Kempes, bueno. Este, claro, pueden entrar con todo allá en el Kempes. ¿Sí es? Bueno, atención a esto. Usted sabe que Jean Carlos tenía muchas ganas de grabar uno de sus clásicos nuevamente. Y se trata del tema Piensa en mí, una exitosa pieza del dominicano. Y hoy, hoy, desde las 20 horas, van a estrenar el tema y yo le traje el cálido abrazo del final de la grabación, cuando terminaron de grabar el tema, que desde hoy se va a poder ver en las redes. Muy bien. Ahí está, muy bien. Estaban terminando la grabación. Dice, ya está, listo, junto a mi amigo Juan Taler. Muy bien, le mando un saludo a Juan. Muy bien, muy bien. Yo sigo confirmando cosas. Ustedes duermen y yo sigo confirmando cosas. Yo hago mi trabajo, sigo mi camino. Ustedes quédense allí, a la orilla. No. La verdad, ya no sé cómo decirle que este humilde viejito jubilado que cobra en dos tramos, le alimenta y alimenta su programa. ¿Cuánto hace que le dije de la gira de qué locura en España? Por lo menos dos meses. Ayer la banda, recién ayer la banda, que están durmiendo, porque ni siquiera ellos estaban enterados, yo estaba ya enterado. La banda colgó en sus redes sociales el itinerario que le había traído yo hace tiempo, tiempo. Bueno, otro plin para mí, plin caja. Ahí le paso las fotos para que vea. Madrid, Mallorca, todo. Bueno, claro. Bueno, esto lo habíamos anunciado. Sí, bueno, había anunciado la sesión. Felicitaciones. Mirá. Bueno, eh... Mirá. Mi querido amigo José Santiago, el chico, querido amigo nacido y criado en el paraje Ojo Ciego. Santiago el chico. Sí. Paraje Ojo Ciego, muy cerca de Tancacha. Ah, mirá. ¿Usted sabe lo que quiere decir Tancacha? ¿Tancacha? Yo no. Cancha para el juego de empujar o pechadas. Este es un juego practicado por los aborígenes que habitaban la zona. Eso yo se lo cuento para que usted vaya a saber. Bueno, así que... No es cuando una persona está en Tancacha, no. No, no, Tancacha, no. Bueno, la información que me envía mi querido amigo Jorge Santiago. Mucho revuelo en el club de bochas de Deportivo Rosedal porque hubo un nuevo campeón. Ah, tomá. La Pepa Brizuela junto a un amigo se dieron el gusto y ganaron un cotejo que terminó 15 a 12. Lo tenía usted jugando a las bochas, además de cantante y jugador de fútbol, también a este deporte. Le paso una fotito para que vea que yo no miento. Ah, viene con todo. Ah, muy bien. ¡Uepa! Con todo, oye. Ah, muy bien. Yo le hago fotos, me iré a todos. Muy bien, fantástico. Muy bien. Ayer me llamó mi corresponsal en Villa Carlos Paz, el gordo peruca más conocido como Vizcacha Perezosa, y me cuenta que la cosa esta vez viene en serio y que se cruzaron varios límites políticos y éticos. La actitud de Avilés, obviamente hostil hacia el peronismo cordobés, se entiende como una traición a quien le dio una vidriera nacional y un cargo más que importante relegando a algunos dirigentes de la tropa propia. Pero según Vizcacha, se plantó Alejandra Vigo y fue la propia Alejandra la que se acercó a la Villa para decir, aquí estamos y daremos batalla. Según Vizcacha, esta parece que es la primera vez en muchos años que el peronismo de la Villa se prepara para ganar, no como en otras oportunidades, que se preparaba para perder. Y apunta al 2025-2027. Ahí está Guisardi, el quilombito de la Villa, que se ha generado en torno al afamado intendente de las Estrellas. Escuche, ¿habrá o no elecciones en abril en Belgrano? Pregúntele a su periodista. Bueno, lo había anunciado usted. Yo no tengo ni idea. Recuerde que si no hay lista adversaria no hay elección, pero todavía no se sabe lo de Orgaz, porque si no se presenta Orgaz, ¿con quién va a competir el Luifa? Tiene que presentarse una lista. Dice, espero que lo haga antes de que se venzan los límites. Aclaro, hay un tiempo para eso. Exactamente. Lo dijo él. Al mejor estilo pasarela, Guisardi, sin que nadie sepa, se fue Belgrano, sin que nadie sepa qué equipo, quién es jugador, qué jugadores iban, nada, sin confirmar nada, se fue Belgrano. Y la verdad que no sé lo que va a pasar esta noche, porque no tenemos información. Nosotros lo que cubrimos todos. Usted ahora es también... Ah, también cubren los equipos de fútbol, mirá vos. No sabemos si nos vamos a encontrar, como el técnico es muy silencioso, muy enigmático, no sabemos si nos vamos a encontrar con una versión local del Manchester City, o lo vamos a ver a Belgrano como lo conocemos todos, con su mismo plantel, defecto y virtud, de lo mismo que hay, digamos. Es lo que hay. Bueno, ojalá que todo salga bien para el plantel pirata. Bueno, así es medio... Aparentemente no ha dado ninguna data. Talleres, 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 instaló un sorteo entre toda la masa societaria, está muy bueno lo que hizo Talleres, un viaje a Guayaquil para cuatro socios con un acompañante cada uno, es decir, serían cuatro dobles. Con aéreo, entrada, alojamiento, desayuno y asistencia al viajero. Buenísimo. Sin comida, obviamente. El Murphy te lo rebusca a vos, comete unos sándwiches, pero te ponen allí en Guayaquil. Se va a hacer un sorteo. Muy bien. ¿Participaste vos? Bien. Muy bien. Mirá si te vas a Guayaquil. Anoche, Facundo Toro y Nacho Prado grabaron un video recordando a Daniel Campos, un compañero de ellos, un tema muy delicado que afecta al grupo que según cuenta Nacho, tuvo en contacto permanente y hasta el último día. Es un tema delicado que ha generado algún ruido en el ambiente. Qué locura toca este fin de semana en el comedor y en Carlos Paz. Y la gente no sabe dónde tocará primero, si va a tocar en Carlos Paz o va a tocar en el comedor. Yo creo, dice el asesor, que será primero en el comedor. Bueno, le cuento de Racing de Córdoba. Aprovecha la movida de la Juan Caneta y lanza en una nueva campaña de socios que buena falta le hace. Hay moratoria, así que pueden aprovechar los muchachos de Racing. Hay moratoria. Ah, mirá vos. A ver. Está bien. Temporal día hay que juntar socios. ¿Cuánto llegó a tener? ¿Ocho mil y pico? Entre 8 y 10. 8 y 10. La temporada pasada. Hay que juntar de nuevo ahora, aprovechando el envío. Muy bien. Doctor, le quería hacer una consulta en el final. Hoy usted, a pesar del feriado, está en su consultorio. No. No. ¿Sabe? Porque tengo consultorio en el feriado. Porque no tengo ni farmacia abierta, ni kiosco en el barrio. No sé qué comer, doctor, para mi afección. ¿Habrá algún consejo que usted me pueda dar? Sí, con mucho gusto. ¿Sandía? Ah, sandía. Oh, bueno, pero ¿dónde conseguir una sandía un feriado? Pero me pide consejo. Si no tiene nada abierto, le estoy dando consejo. ¿Qué hace la sandía? ¿Qué hace la sandía? La sandía puede tomar sandía. Tiene arcinina. Gracias, Ayer Sor. Hasta luego.